Bien, LT39 Noticias, nos encontramos aquí en Plaza San Martín y estamos junto a cinco mujeres, Milba Arellano, Belén Colasso, Natalia Carrizo, Valeria Lárez y Luisina Ruaro. Ellas mantienen limpias las calles de nuestra ciudad desde el 24 de abril. Milba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, primero feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día porque hoy la efemérides es el día de quien hace a las calles de las ciudades en los distintos municipios de nuestro país. Milba, desde el 24 de abril ustedes están trabajando. Sí, así es. Son ustedes cinco. Sí, cinco. Las que están alrededor de nuestra ciudad. Bien, ¿qué reciben de parte de la gente cuando las ve? Porque fue una sorpresa más allá de que hace años también hubo otra camada, pero hacía mucho tiempo que no se veía a mujeres realizando esta actividad que ustedes están realizando. Belén. La gente pasa, nos saluda, nos felicita, además nos invita a tomar un té, café, y además de eso han pasado personas a felicitarnos y también llorando por la alegría de ver chicas barriendo. Bien, Natalia, si vos me contabas fuera de micrófono una anécdota, que un día estabas en la calle y ¿qué pasó con una señora? Esta señora se ve que pasaba siempre y me veía. Yo en cuenta me daba, ese día paró y se acercó a mí y me dijo que ella me felicitaba, que estaba orgullosa de mí, no sé si me conoce, no me conoce. Y yo me emocioné con ella y a la vez no sabía qué decirle, porque se emocionó mucho ella y me dijo, me felicitó y me dijo que lo haga con orgullo, que estaba haciendo muy bien mi trabajo. Es decir, Valeria, que son muchas las felicitaciones del ciudadano victoriense que las ve trabajar. Sí, toda la gente, hombres, mujeres, chicos, chicas, todas las edades, todas nos felicitan, nos aplauden, que es un orgullo, que es un trabajo digno y que tendrían que poner más mujeres. Luisina, en tu caso, ¿tú viste algún pudor cuando dijiste o se te presentó esta oportunidad? No, no sé, directamente me dijeron que iba a entrar, que si entraba era para barrer. Acá estamos orgullosas a las 5 de hacerlo, nos gusta hacer barrer. Nada de pudor ni de vergüenza. Perfecto, muy bien, mucho coraje y valentía y agradecimiento por tener trabajo. Yo estoy muy agradecida, tengo tres chicos y la verdad la no la estaba pasando muy bien y con el trabajo este estoy súper contenta, agradecida, le agradezco mil veces a Mayoco y a ella que me dio una mano, me ayudó y estoy muy agradecida. Bien, Milba, ¿cómo se distribuyen las calles? ¿Ustedes están en qué partes, en qué zonas de la ciudad? Yo estoy en calle Congreso, Valeria está en calle Italia, Luisina está en calle Mitre y a ellas dos le toca en la avenida. La avenida Centenario, una de cada lado. Bien, ahora digamos ustedes ya que tienen un, pueden hacer un relevamiento de cómo somos los victorienses. ¿Cómo somos en cuanto al aseo de la ciudad y a la organización y limpieza que como ciudadano uno tiene que tener? Sí, hay un poco de todo. Un poco de todo, sí, está la gente que colabora a la limpieza, claro, y después también está la gente que, nada, justamente por eso faltaría también de la población para que se mantengan las calles un poco más limpias. Sí, es un poco y un poco. Perfecto. Chicas, hace ya entonces casi dos meses que están realizando esta actividad. La experiencia, más allá de lo que me han comentado recién, que realmente es muy buena la recepción con los demás, ¿qué les dirían ustedes a otras mujeres que tal vez tienen pudor de realizar esta tarea? Yo de mi parte les diría que se animen porque es una experiencia nueva, que conocen muchas personas también, conocen la ciudad. Mucho cariño de la gente. Sí, nos damos mucho cariño. Mucho apoyo, mucho apoyo. Mucho apoyo entre todos. Nos dan mucho apoyo. Y aparte que es un trabajo digno, que es como cualquier otro trabajo. O sea, por ahí hay gente que tiene vergüenza, pero no es lo mismo que limpiar en una casa de familia o limpiar en tu casa. Obviamente estás en la calle, pero la gente también te demuestra el cariño y no te hace pasar vergüenza ni nada. Exacto. Entonces este es el mensaje que ustedes dejan para toda la población. Claro, que se animen. Además, antes de las elecciones, mucha gente se arrimaba al lado de nosotros y nos decía que iba a votar al señor Mingo Mayoco por haber puesto mujeres barrenderas. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Bueno, chicas, muchísimas gracias y felicitaciones en su día y las aplaudo verdaderamente. Muchas gracias. Muchas gracias.